La cápsula anterior estuvimos trabajando bloque, vamos a seguir en ese sentido y en la misma porción del cuerpo, estamos trabajando el pectoral y la espalda alta. En esta secuencia vas a poner tu bloquecito de esta manera, fíjate bien, vas a bajar glúteos a los talones y vas a conectar los codos en el filo del bloque, juntas tus manitas y vas a llevar tu frente en dirección hacia el tapete, giras tus manitas hacia tu espalda y tocas tus homóplatos, vas a sentir que se extienden muchísimo los músculos tríceps y que estos músculos tienen que ver con la movilidad del brazo, a veces se tensan con algunos movimientos repetitivos o con algún padecimiento en el hombro. Extiendes tus brazos, sacas tu cabecita del espacio, bajamos, extendemos, conectamos las manitas en el tapete y conectamos la cabeza sosteniéndola entre los brazos. Inhalamos, exhalamos, regresamos a cuatro puntos y ahí voy a conectar mi mano derecha otra vez en el bloque derecho y a esta altura la voy a lanzar al brazo en extensión, el brazo izquierdo en extensión. Fíjate bien que cuando levantes el brazo lleves el hombro hacia arriba, eso va a hacer que haya una carga sobre la extremidad superior y vamos a trabajar un poquito fuerza. Ahí bombea, uno, dos, tres, cuatro y en el cinco extiendes tu pierna izquierda. Ambas extremidades están elevadas y ambas extremidades están contrayendo musculatura. Inhala profundo y en la exhalación llevas tu mano izquierda a la rodilla derecha arqueando la espalda, arqueando la columna. Inhala profundo y en la exhalación expandes afuera, inhala, exhala adentro, inhala afuera. Puedes repetir en casa diez de estos. Nosotros no lo hacemos por cuestión de tiempo, bajamos, llevamos la mano izquierda a hacer un cruce, giramos el dorso, extendemos el brazo, giramos la cabeza, bombeamos, uno, dos, tres, regresamos en la exhalación. Este cruce que estamos haciendo trabaja flexibilidad en el dorso y flexibilidad en columna y también la movilidad en el cuello, por eso cuando lo hagas rota tu cabecita en dirección a tu brazo y extiende bien el brazo, bombealo tres veces, uno, dos, tres, regresas el brazo, lo pones en diagonal, extiendes, extiendes y abres. Inhala profundo, abre, 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 inhala y en la exhalación volvemos a hacer el cruce, giramos el dorso, nos vamos hasta la derecha y bombeo, uno, dos, tres, y regresamos, expandiendo, inhalando profundo, fuera, exhalando, regresando al centro, bombea, uno, dos, tres, y quedamos al centro, inhalamos, exhalamos. No te pierdas la siguiente y vamos a hacer la última postura que es una postura de descanso para el pectoral.